Atención que mañana estrena el programa Luis del Pino con Carmen Álvarez Vela. Y con otras personas. Y con otras personas. Afortunadamente. Sí, porque sí. Sí, mañana, afortunadamente para Luis del Pino, para todos los demás. De 7 a 10 de la mañana, empezamos en esta casa, Radio Libertad, dirigidos por Luis del Pino y con la gran Carmen Carbonell. Bien, estaremos, todo el mundo está preguntando, ¿cómo se puede oír? Se puede bajar la app de Radio Libertad, yo lo he buscado en Radio Vox, y ahí, Vox con B, con B, como dicen los argentinos, con B alta. Con B alta, sí. Y entonces ahí ponen Radio Libertad, ahí se lo pueden bajar. Si no en Radio Convencional, 107.0, si no por streaming, en la app del Toro, por streaming, no lo van a ver, porque todavía es radio, luego nos podrán ver más adelante en YouTube. Y bueno, pues noticias, tertulia y mucha libertad. ¿Sabéis cuándo empieza a emitirse en directo aquí, en la tele? Yo no. ¿No hay fecha todavía? A ver si nos cuentan algo. Luis, joe, nos tienes sin albis. Mañana a las... De 7 a 10 de la mañana. Yo me voy a quedar a dormir. Es que como ya me han pintado, ya me quedo. Por si acaso se retalasmiten esto y ya me quedo así toda la noche. Me apropiado, está bien. Sí, nada, hemos hecho una prueba esta mañana. Y lo que puedo decir es que estamos muy felices. Estábamos muy felices esta mañana. Luego lo comentábamos y lo podríamos haber retransmitido ya, porque está todo preparado. Esta mañana era el piloto, efectivamente, y han sido todos contentísimos, hay que decir. A ver, mañana, ahí estaremos pendientes.